Nosotros a las autoridades que verdaderamente hoy han convocado una rueda de prensa para dar a conocer sobre el curso que la Universidad Católica Norditana, conjuntamente con el Colegio de Psicólogos de la República Dominicana, pues, han convocado a San Francisco de Macorí para esto. Quiero saber de ustedes, primero, CODOSI, ya lo dije, el Colegio Dominicano de Psicólogos, y el propósito de este curso que ustedes están convocando para San Francisco de Macorí, la región nordeste. ¿Cuál de ustedes va a contestar? El taller tendrá como propósito, el taller tiene como propósito dar a conocer los, vamos a decirlo, los puntos de vista psicológicos. El taller, el cognitivo, el desarrollo cognitivo. ¿Cómo las influencias familiares, sociales y genéticas se combinan y dan como resultado el desarrollo de trastornos psicológicos y conductas inapropiadas que pueden llegar a desenlaces fatal? Sobre todo en la adolescencia, por ser una de las etapas de la vida de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad. Ahora, en este momento, en República Dominicana, estamos viviendo una situación difícil con el asunto de los feminicidios, los niños que están quedando huérfanos, de padre y madre, precisamente. ¿Ese curso va a abarcar y va a tratar sobre, precisamente psicológicamente, sobre la situación que se está presentando en República Dominicana en este momento? Sí, y sobre todo desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, la neurociencia, porque vamos a decir, las conductas se explican desde diferentes puntos de vista. Vamos a decir, aquí es donde abarca toda la influencia familiar, social, la influencia genética, pero sobre todo desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, básicamente, es lo que se va a hablar en este país. Bien, me voy con el padre Isaac. Se está hablando de esta semana, de que es la Semana de la Familia. Escuché al Monseñor hablar de eso. Hábleme, padre, sobre verdaderamente que esto tiene que ver mucho con el asunto de la familia. Y me habla del curso y del asunto de la Semana de la Familia que ustedes tienen listo ya. Sí, así es. Pues mira, Mario, está en República Dominicana, a nivel de todo el país, en todas las diócesis. Esta semana se está dedicando a una Semana de la Familia, de lo que estamos hablando también, la misión de la familia. Y será que toda la Iglesia Dominicana estará moviéndose, haciendo una evangelización bíblica para reforzar lo que son los valores de la familia. Y ahí esta actividad va a concluir como una marcha, que se llama Un Paso por mi Familia, también a nivel nacional, que ya lleva ocho años realizándose con muy buen éxito a nivel nacional en cada una de las diócesis. Y aquí en San Francisco la tendremos el próximo domingo, partiendo del parque central hacia el Montecito de Semana, a partir de las 7.30 de la mañana. El sábado, en ese sentido, se enmarca esta conferencia que precisamente quiere venir a dar herramientas para que tanto padres de familia como docentes, directores de centro educativo, psicólogos, orientadores y todo el público general puedan tener y conocer herramientas precisas, científicamente comprobadas, para poder responder a esos desafíos que nos presentan los niños, jóvenes y adolescentes de este tiempo, que no son los nuestros, los de los tiempos altos. Entonces, tenemos características nuevas, tenemos unos niños y unos hijos que son más autónomos que antes, que tienen más acción y más reacciones que antes. Entonces, ¿cómo podemos tener herramientas para que sea en el aula o sea en la casa, cuando vengan estas situaciones con niños, podamos enfrentar y podamos resolver y, como ya se decía también, evitar situaciones lamentables en la familia? Entonces, precisamente en este contexto de la familia, pues viene como dedo al dedo esta actividad que para reforzar esos valores y esas necesidades que tenemos que resolver ante las dificultades que tenemos cada día en la familia. ¿El día, el 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 día de este evento? ¿Cuándo? Va a ser en la Catedral Santa Ana, va a iniciar desde las 8.30 de la mañana hasta la 1. Hay diferentes puntos de venta para las taquillas. Tenemos el Centro Médico Nacional, Colegio Santa Rosa de Lima, dispensario, y aquí también en la sede de la Universidad Nordestad, que está calado. ¿Eso es hoy? ¿O qué día? Sí, desde ya están de menos. Ya están, pero el curso ya inició. Bien, ahí ustedes escucharon a María Magdalena Mosquea y a Romer Concepción, que son los coordinadores de la Regional Nordeste de Codossi y director de la Escuela de Psicología de la UNE, que estuvieron acompañados, nada más y nada menos, del reverendo padre Isaac García de la Cruz, quien es vicerector ejecutivo de la UNE, atendiendo a un llamado que nos hizo el Departamento de Relaciones Públicas, que dirige y que maneja nuestra amiga y hermana, la licenciada Maridalia Lora. Ahí está la declaración, es un evento muy importante que debemos invitar a la gente a que se desita este sábado 23 de noviembre de las 9 de la mañana hasta las 1.30 de la tarde, creo que es el horario que ella dijo y que, o durante todo el día, y que vamos a disfrutar verdaderamente de un evento importantísimo para estos tiempos. Estamos hablando de actualización en neuropsicología, neurodesarrollo, personalidad y suicidio. Ustedes han visto cómo los suicidios han estado aumentando en este país definitivamente y necesitamos trabajar con eso. Así es que felicitamos de antemano a estos grandes profesionales que van a estar impartiendo este curso taller.